El día de hoy hablaremos de tips y estrategias para mejorar la atención y la concentración en niños. Y es que hoy en día vemos que cada vez hay más niños diagnosticados con déficit de atención y concentración en las escuelas. Mucho más que en el pasado. ¿Será que están siendo diagnosticados correctamente? En mi opinión personal, los niños de hoy en día son muy distintos a como nosotros hemos crecido. Pues ellos están rodeados de un ambiente mucho más tecnológico, con muchos estímulos constantes. Y esto hace que se desarrollen de una manera muy distinta. Por lo que personalmente considero que quizás los criterios para diagnosticar déficit de atención deberían ser reconsiderados. Ya que en los últimos tiempos da la sensación de que un salón completo tiene déficit de atención, cuando en realidad debería ser uno entre muchísimos niños quien tiene que ser medicado por esta condición. Y vemos cada vez más en los colegios, de repente 5, 6, 7, 8 niños en un salón de 20, ya casi la mitad, con medicina para déficit de atención. Como que no suena que es lo correcto, ¿cierto? Es por eso que considero que hay que primero trabajar la atención y concentración desde casa, desde la escuela, con distintas estrategias, distintos tips, mucho antes de hacer un diagnóstico que requiera medicamento. Ya que parece ser un problema bastante común para esta nueva generación, entonces hay que probar distintas cosas. Es un grupo distinto, necesita otras estrategias que en el pasado no se utilizaban. A continuación les voy a dar 7 estrategias para poder mejorar la atención y concentración en niños. Estos son tanto para padres como para maestros para trabajar desde la escuela. Número 1. Puede que quizás suene muy evidente, pero hay que evitar a toda costa las distracciones. Esto es en todas las actividades que se pueda evitar las distracciones. Por ejemplo, en casa, mientras come, mientras hace tareas, mientras se lava los dientes, etc. Y en la escuela, cuando hay que trabajar, cuando se está tomando la lonchera, cuando uno se está alistando para lavarse las manos, para hacer una nueva actividad, etc. Para evitar estas distracciones hay que cuidar mucho el ambiente físico. Es decir, evitar tener mucha decoración o muchos objetos que distraigan. Por ejemplo, en la escuela a veces como maestros pensamos que contra más bonito y decorado esté nuestro salón, es mejor y motivante para los niños. Cuando en realidad, a veces, en lo simple está la clave. Contra más simple, menos color hinche, menos objetos y menos cosas que distraigan a los chicos, va a ser más fácil que tengan una atención sostenida en tu clase. Y de la misma manera en casa, no tener muchos objetos o muchos juguetes por todos lados, sino siempre mantener todo guardado, mantener una decoración bastante neutral, sin muchas cosas alrededor, sobre todo en espacios donde el niño va a trabajar o va a hacer estas actividades que uno requiere que se concentre, como la hora de la comida, cómo hacer las tareas en casa, etc. Esto me lleva a la segunda estrategia, que es mantener el orden y la organización. Es decir, por un lado, el espacio y el ambiente físico, como hablaba anteriormente, tiene que estar ordenado, porque de esta manera va a ser menos distractor para el niño. Pero también debe haber una cotidianidad organizada. En su día a día, sus quehaceres, sus objetivos, sus metas deben estar organizadas, ya sea en casa, ya sea en la escuela. ¿A qué me refiero con esto? A, por ejemplo, armar un cuadro que sea a la vista del niño donde tenga sus objetivos. En casa, por ejemplo, podría ser a esta hora te vas a levantar, a esta hora te bañas, a esta hora tomas el desayuno y tener como un horario o una lista de quehaceres de repente por día de la semana. Los lunes te toca ordenar tu cuarto, los martes te toca poner la mesa antes de comer y así sucesivamente de repente algunos cuantos quehaceres o algunos partes de horario donde él esté organizado y también sea algo visual. De igual manera se puede hacer en la escuela. Como maestros podemos tener un cuadro grande de responsabilidades que podemos cambiar ya sea día a día o semana tras semana. Yo recomendaría que no se quede a lo largo de todo el año o en tiempos muy largos como mes a mes porque es bueno también que se acostumbren a que va variando, ¿no? A que de repente estas semanas es una cosa, de repente las semanas es otra, de repente una semana no te toca ayudar. Pero así también tienen que estar al tanto de cuál es su responsabilidad en ese momento, ese día o esa semana. Un tercer tip es terminar lo que se empieza. Es decir, por ejemplo, no dejar una tarea de la escuela a medias para el día siguiente. Ni tampoco un rompecabezas a medio construir. Por más que sea una actividad más lúdica, es importante también que siempre terminen todas las actividades que empiezan. Ahora, si el niño no está logrando estas actividades o terminarlas, habrá que probar otras estrategias y esto podría ser reducir el tiempo o reducir las metas para este niño. Por ejemplo, va a ser la tarea de matemáticas. Entonces, en vez de decir, ok, hasta que termines la tarea de matemáticas, le decimos, haces 10 minutos de tarea y luego tienes 5 minutos de descanso. O quizás resuelves 3 o 4 ejercicios y luego descansas 5 minutos. Resuelves 4 ejercicios, descansas 5 minutos. Y así podemos poner metas más cortas, metas más simples y metas más realistas para cada niño que podemos ir ajustando dependiendo de la persona y de lo que se siente capaz de hacer. Y conforme se sienta más cómodo, podemos ir ampliando un poco más esa meta y hacerla un poco más compleja, un poco más larga, un poco más difícil para que también vaya mejorando y vaya desafiándose a sí mismo con el tiempo. Y esto me lleva a la siguiente estrategia, que es la estrategia número 4, que es reforzar siempre de una manera positiva los logros del niño. Ya sea decir frases positivas cuando complete una tarea, como decir, muy bien, lo lograste, buen trabajo, o quizás antes, como una motivación. Yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que eres súper hábil, yo sé que eres muy bueno en esto, y así siempre estamos diciendo frases positivas en vez de evitar, en todo caso, evitar a toda costa las frases negativas o los castigos. Ay, no lo hiciste, muy mal, no, tú tenías que hacerlo. Evitar a toda costa estas frases negativas. Siempre resaltar esos pequeños logros, por más mínimos que sean, resaltarlos como algo positivo. Una quinta estrategia importante es hacer una sola cosa a la vez. Incluso si es una actividad más lúdica o de juego, de todos modos que se acostumbre a mantener su atención en una sola cosa. Por ejemplo, no vas a estar jugando un juego de mesa mientras tiene un celular con una aplicación con un juego. Pero también podría ser otras situaciones, como tener la televisión prendida mientras comemos la comida, o ver una película mientras nos bañamos, mientras nos lavamos los dientes, qué sé yo. Miles de cosas que hay que mejor evitar hacer en simultáneo más de una actividad. Sobre todo cuando es un niño que tiene problemas para concentrarse o dificultades para concentrarse. Es aún más cuando uno debe evitar hacer estas cosas en simultáneo. De igual manera, en la escuela, si es que como maestros estamos tratando de hacer una tarea, una actividad que requiere multitasking, es decir, que se estén concentrando en varias cosas a la vez, quizás con estos niños que vemos que les cuesta un poco más, evitamos hacer este tipo de actividades y más bien concentramos su dedicación a una sola cosa a la vez. Es importante que como maestros nos moldiemos también a las necesidades de cada niño y podamos ver opciones para ese niño, para que haga algo distinto, para que haga algo único, para que no tenga que hacer lo mismo que está haciendo el resto, pero de una manera igual colabore y sea parte del salón y de lo que sea que se esté trabajando. Una sexta estrategia muy importante es buscar juegos que ayuden a desarrollar la atención y concentración. Hay muchísimos juegos que van de acuerdo con esto, que en realidad yo creo que es un poco criterio de cada uno buscar juegos donde se mantenga una atención sostenida, pero les daré algunos ejemplos. Por ejemplo, los juegos de mesa, el juego de memoria, sopas de letras, sudoku, simondice, rompecabezas, buscando a Wall-E, encontrar las cinco o las siete diferencias, hacer laberintos, colorear imágenes por números, etc. Hay un sinfín de juegos que uno puede hacer para mejorar la atención. Sin embargo, me parece muy importante que encontremos un juego que al niño le guste. Es decir, si el niño siente que encontrar las siete diferencias es trabajoso, es como ir al colegio, es un momento de trabajo y no es un juego, entonces busquemos otra cosa que sí lo sienta como un momento recreativo, como un momento lúdico, como un momento de descanso. Entonces busquemos juegos que al niño le guste, que al niño le entretenga y que también sean apropiados para mantener una atención sostenida. Finalmente, como estrategia número siete, es cuidar tanto los hábitos alimenticios como los hábitos de sueño. Que tengan sus comidas siempre a tiempo. No voy a entrar mucho en los hábitos alimenticios, porque eso ya es otro tema grande con respecto a los niños, pero es importante que tomen desayuno, que tengan su snack, que tengan su almuerzo. Es decir, que cumplan los horarios de comida y evitar claramente comidas chatarras, comidas de azúcares procesadas, etc., que más bien van a tenerlos un poco más hiperactivos, un poco más distraídos, y buscar en todo caso comidas que sean más saludables para ellos. Y con respecto a los hábitos de sueño, es muy importante no confundir la cantidad de sueño con la calidad de sueño. Es decir, de nada sirve que el niño duerma ocho, nueve, diez horas si es que no está teniendo un sueño reparador. ¿Y cómo podemos ayudar a esto, Andrea? Pues yo creo que una de las cosas muy importantes para cualquier edad, para tener un buen sueño, es evitar ver televisión o tener contacto con pantallas más o menos una hora antes de irse a dormir, porque esto mantiene activo tu cerebro. Tú te vas a dormir y tu cerebro sigue activo pensando en lo que estabas viendo en la televisión, en la película, en el juego que estabas haciendo, entonces no descansa bien. Entonces es importante que tengan un momento quizás de leer cuentos, de otras actividades que no tengan así como tantos estímulos justo antes de irse a dormir, sino más bien que tengan un descanso quizás de media hora, una hora. No sé exactamente cuánto es el tiempo recomendado, quizás también podemos hablar en otro video al respecto, pero sí es importante de que el niño tenga un sueño reparador. Un niño descansado y bien alimentado va a estar mucho más apto para concentrarse y para atender bien en la escuela. Bueno, espero que les hayan gustado estas estrategias. Si te gustaría saber otras cosas o algún tema en específico que te gustaría que conversemos acá, por favor déjame en los comentarios y así yo puedo trabajar en ello y preparar un video para eso. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!